Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Mónaco de la temporada 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos el reciente día, sábado 27 de abril se ha disputado el IPRIX de Mónaco de la temporada la décima 2023-2024 Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver los resultados de esta competencia. Bueno, como sabemos el ganador fue el neozelandés Michevans del equipo Jaguar TCC Racing. En segundo lugar el otro piloto del mismo equipo, también neozelandés Nikasidi. El tercer lugar fue para Stoffer Vandón del equipo de Sepenske. Janeric Bernier del equipo de Sepenske fue cuarto. Quinto fue Pascal Verlein del equipo Tahoyer Porsche Fórmula E-Team. Oliver Rowland del equipo Nissan Fórmula E-Team fue sexto. Antonio Félix Tacota del equipo Tahoyer Porsche Fórmula E-Team fue octavo, no, séptimo quiero decir. Y bueno, y ahora sí octavo fue el franco argentino Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E-Team. Y bueno, el décimo lugar fue para Maximilian Kanter del equipo Maserati MSG Racing. Norman Nato del equipo Andretti Fórmula E-Team fue décimo. Décimo primero, Luca Di Grassi del equipo Av Cupra Fórmula E-Team. Nick De Vries del equipo Magintra fue décimo segundo. Décimo tercero, Dan Taitum del equipo RT Fórmula E-Team. Taylor Van Aert del equipo McLaren Fórmula E-Team fue décimo cuarto. Décimo quinto, Sebastián Bohemi del equipo Ambition Racing. Jack Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula E-Team fue décimo sexto. Décimo séptimo, Robin Frings del equipo Ambition Racing. Sergio Cete Cámara del equipo RT Fórmula E-Team fue décimo octavo. Jack Dennis del equipo Andretti fue décimo noveno. Décimo fue Jehan Darubala del equipo Maserati MSG Racing. Y los que abandonaron definitivamente fueron Eduardo Mortara, Nico Müller y Samberg. Y bueno, y así ha sido este IPRIX de Mónaco de esta temporada 1023 o 1024 Fórmula E. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.